¿Qué es el genocidio en el pueblo mapuche? Para que se lo revoque el cargo porque siendo ministro de educación justamente y de la nación es como que resulta muy contradictorio todas esas palabras que dijo, así que estamos en repudio y trayendo justamente la denuncia acá a la fiscalía. Nos atendió la fiscal que no recuerdo el nombre ahora justamente, así que, pero sí nos aclaró que como los dichos fueron hechos en Chuel-Echuel, eso es una jurisdicción que le corresponde a la ciudad de Fisca de Menuco y que desde acá va a ser derivada la denuncia para que en base a eso se haga como una investigación que le dicen pero que ya tienen digamos fundamento amplio con los dichos públicos que dijo el ministro para que se lo revoque del lugar, digamos. Esto se está levantando en distintos puntos del país, digamos lo que le decimos el polma porque acá es la zona del sur nuestro, digamos, donde ha ocurrido y zonas de Neuquén, la parte de la comarca andina, cordillenana, incluso allá de la parte del norte también se han manifestado en contra de esta manifestación. Gracias.